El cantante puertorriqueño Daddy Yankee La empresa indicó que la suspensión se debe a exigencias no estipuladas en el contrato impuestas en forma unilateral por el artista, Daddy Yankee, las que dicen relación con la presencia de Luis Fonsi, con quien se niega a compartir escenario. Ambos artistas ofrecerían un sogu por separado con sus principales éxitos y, en algún momento del espectáculo, debían interpretar juntos el famoso tema despacito en el escenario. Los dos puertorriqueños se presentarían el 5 de octubre próximo en Coquimbo, más de 450 kilómetros al norte de Santiago, un día después en Concepción, 520 kilómetros al sur, y el 7 de octubre próximo en esta capital. La empresa y cartel Records, vinculada a Yankee, señaló en su cuenta de Instagram que los conciertos en Chile fueron cancelados debido a un supuesto incumplimiento de contrato de Empire Digital. Señaló que el artista líder de la música urbana no podrá presentarse ante su fanaticada chilena debido a que la empresa no cumplió con los términos de pago estipulados en el contrato, entre otros incumplimientos. Estas acusaciones fueron rechazadas por la productora chilena, que las calificó como infundadas, tras lo cual recordó que llevan más de 17 años en la industria del entretenimiento e incluso que ya realizaron en el pasado presentaciones de Yankee. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!